Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi canal y déjame platicarte que a mí no me gusta hacer comida, de hecho es una actividad que pues me produce sentimientos negativos, me produce frustración, me produce tristeza, depresión, rabia, ira, enojo, no sé, mucho malestar, pero pues es algo que tengo que hacer, usualmente no lo hago, usualmente yo pido comida en una fondita o en una comida rápida, pero ahorita por motivos económicos no me puedo dar el lujo de pedir comida todos los días y pues como ustedes saben la comida hecha en casa es mucho más barata que la comida comprada, espero que esta situación sea solo temporal, pero pues mientras eso ocurre pues no me queda otro remedio sino guisar mi propia comida y pues aunque es algo que me causa mucho malestar, es algo que tengo que hacer al fin de poder ahorrarme ese dinero y lo que he decidido hacer gracias a que estuve viendo varios videos de meal prep, estas personas preparan toda su comida para la semana un solo día, así es que yo decidí tomar su ejemplo y preparar un montón de comida pero no para un solo día sino que me dure incluso para varios meses y de esta forma puedo ahorrar y tampoco me siento tan frustrada de estar metida en la cocina cada día o cada semana sino que congelo todo lo que voy a guisar y a cocinar y después solamente lo voy sacando de mi congelador y así como dice el dicho apechugo uno o dos días según la cantidad y los platillos que cocine y así puedo verme libre de la cocina el resto del tiempo, por eso te pido que me acompañes a ver este video en donde preparo una gran cantidad de comida para congelar y así verme libre de la cocina por mucho tiempo, espero que lo disfrutes, lo que hice en esta ocasión fue espagueti, arroz, lentejas y huevo a la mexicana y para el empaque yo utilizo estas bolsas ziploc que son del tamaño para sándwich, son estas y aquí me cabe una porción o bien puedo utilizar estas que son más grandes, son estas y aquí me caben varias porciones y para el espagueti voy a hacer cuatro paquetes en total pero lo voy a hacer de dos en dos, primero estos dos y después otros por la dimensión del tamaño de mis trastes que no tengo trastes muy grandes y al igual que para las lentejas voy a utilizar también dos cuadritos de caldo de pollo de este rosa blanca, si puedo y si encuentro y si tengo a la mano prefiero utilizar caldo de pollo del que ya trae el tomate para que le dé ese color rojito a la pasta pero si no, no hay ningún problema, ahorita tengo disponible este que es solo caldo de pollo y es el que voy a usar y yo sé que esto no le va a causar gracia a muchas personas pero por conveniencia mía y para fines de envasado a mí me conviene que este espagueti esté más corto, así que desde antes de desempacarlo le hago un corte a la mitad y así lo vierto en la olla igual sé que este no es el mejor espagueti pero ya lo he probado antes y pues no tiene nada de extraordinario, tampoco sabe mal, como ya lo he probado antes pues es el que uso hasta hoy en realidad no sé qué temperatura es pero es aquí en caliente a 800 watts y ya está aquí el espagueti a mí me gusta que quede así suavecito, yo sé que a muchas personas no les gusta que quede así tan suave pero a mí sí entonces yo por eso lo dejo más tiempo hasta que quede muy muy blandito y yo ya tengo aquí escurrida la pasta, si quieren la enjuagan, si no no, como ustedes gusten, como acostumbren y después yo le pongo esta lata de puré de tomate para pasta de esta marca Hons, me gusta mucho porque es muy versátil hay de 4 quesos, de champiñones y en fin, de muchas combinaciones una lata de estas que son 680 gramos me alcanza para los 2 paquetes de espagueti que tengo ya aquí ya nada más es destapar la salsa y mezclarla y ya queda listo el espagueti aquí solo para comentar que igual yo tampoco le veo el caso que algunas personas ponen esto a hervir otra vez finalmente la salsa de tomates ya está lista para usarse y el espagueti también ya está cocinado entonces yo solamente lo mezclo, además lo que me interesa es que se enfríe lo más rápido posible para poderlo empacar y más o menos así queda la bolsita, para mí esto es una porción de plato fuerte ya hay que tratar de distribuir de forma homogénea lo que se vaya a empacar en ella y después así de forma horizontal ir cerrándola poco a poco de aquí donde está el zip lock y después tratar de distribuir igual de manera uniforme así lo que el contenido y yo las congelo así de forma uniforme un par de horas hasta que ya estén bien firmes y queden como un bloque y ya después de que quedan como un bloque ya se pueden almacenar en forma vertical y para el arroz yo ya tengo aquí tres tazas de arroz ya bien lavado con agua y jabón y le voy a poner de este que si tiene ya tomate para que quede el color ya de una vez rojito y aquí lo interesante es que ya tengo aquí mis seis tazas de agua lo interesante aquí es que tiene una función, a ver si la logro enfocar, que dice arroz ahí está el arroz y con esta función uno lo pone tranquilamente y te puedes ir a nadar, al super, al gym, a lo que quieras y cuando regreses ya está tu arroz hecho, bien esponjadito y muy bonito yo el arroz no lo frío, me parece algo innecesario simplemente disuelvo los cubitos de caldo, le pongo el arroz, lo tapo, selecciono la modalidad de arroz y párale de cortar así quedó el arroz, ya solo falta empacarlo y voy a hacer unas lentejas, ya puse aquí a remojar las lentejas toda la noche anterior es medio kilo, el paquete que viene en una bolsita y tengo aquí ya mi agua y lo que le voy a adicionar es este caldo de pollo dos cuadritos de caldo de pollo las lentejas también ya están así las podría ya empacar pero me gusta que estén un poquito más sequitas entonces aunque ya están listas pues le voy a dejar un poquito más prendida la olla para que se evapore un poquito más de agua y me sea más fácil empacarla porque me ha pasado en otra ocasión que si están muy caldosas el caldito si se llega a escurrir de la bolsa o a lo mejor la llene demasiado pero prefiero que esté un poquito más seca en el caso de las lentejas voy a envasar aquí en esta bolsa que es mucho más grande hasta aquí hasta la marca la mayor cantidad de caldo posible para dejar el resto de las lentejas secas en este caso que aquí ponga todo el caldo también me equivaldrá a dos porciones pero caldosas como saben y bueno si no sabían ahorita a lo mejor se estarán enterando yo soy vegetariana aún no logro ser vegana aunque sí he tenido lapsos en que no como ni huevo ni lácteos tampoco pero para mí las lentejas son también plato fuerte entonces aquí en esta bolsa al empacar la mayor cantidad de lentejas con caldo posible yo tengo dos porciones de plato fuerte obviamente hay que esperar a que las lentejas se enfríen porque como la bolsa es de plástico si las envasamos así rápidamente pues la bolsa se puede llegar a derretir a romper incluso a empezar a salirse por atrás y hacerse una masa el resto de las lentejas ya que estén secas las voy a empacar en las bolsas más pequeñas que son tipo sándwich pues igual así en horizontal le vamos aplastando más o menos hasta que llegue la marca y al mismo tiempo le vamos sacando todo el aire y vamos a empezar a cerrar no quedan al vacío 100% pero sí se le saca la mayor cantidad de aire del empaque para que dure más tiempo en el congelador y a continuación voy a preparar unos huevitos a la mexicana ya tengo aquí las verduras lavadas o limpias bueno los chiles, los jitomates y los huevos los huevos en particular yo también los lavo así como si fueran manzanas o peras con detergente y la esponjita obviamente de forma mucho más delicada para que no se vayan a romper o a estrellar otra cosa que también suelo congelar es el pan bimbo ya que yo lo consumo con poca frecuencia y si no lo congelara un paquete así se me echaría a perder en su mayoría entonces lo que hago es envolverlo de 2 en 2 rebanadas que es un sándwich o de 4 en 4 rebanadas con esta película plástica después a la bolsa Ziploc y al congelador me ha durado hasta más de 3 meses después de la fecha de caducidad que marca la bolsa esto fue lo que resultó tanto de lentejas como de espagueti de huevo a la mexicana y de arroz con estas porciones me va a alcanzar para mantenerme alejada de la cocina por lo menos durante 2 meses y medio a lo mejor y hasta 3 lamentablemente mi congelador es muy pequeñito de lo contrario yo con mucho gusto haría tanto más guisados como más porciones y así mantenerme libre durante más tiempo de la cocina pero ni modo pues es así de chiquito y esto es lo que me cabe aquí me falta meter todavía las porciones de huevo y los panes y si te gustó este video por favor dale like me gusta manita arriba o thumbs up como quieras llamarle déjame tus comentarios que a mi me encantará responderlos suscríbete y activa la campanita de las notificaciones y comparte este video en todas tus redes sociales muchas gracias por ver y nos vemos la próxima a bien todos